Continuamos con más información, el programa Mentors de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño certificó a 30 jóvenes sonsoneños. El objetivo principal de Mentors es generar en los jóvenes capacidades de liderazgo y emprendimiento como un aporte al desarrollo sostenible de la región. La idea era generar líderes y emprendedores entre los jóvenes de los municipios periféricos del Oriente Antioqueño. En nuestra orientación digamos es una responsabilidad social que es donde se enmarca el proyecto, que no sea asistencialista sino estructuralista, generar capacidades y dijimos que una de las estrategias más interesantes para buscar empresas en un futuro, en un territorio, era buscar líderes en un territorio y generar esos liderazgos que quizás más adelante algunos de esos jóvenes sacaron empresas. En el caso del municipio de Sonzón, los jóvenes beneficiarios de este programa fueron estudiantes de los grados décimo y once de la institución educativa Braulio Mejía. Ellos recibieron varios talleres donde los prepararon para su proyecto de vida, para ser emprendedores, para tener algo digamos a futuro que a ellos les llame la atención, que realmente los haga felices y ver que no es tan difícil a veces lograr lo que queremos. El proyecto Mentors realizado por la Cámara de Comercio nos sirvió a todos para nunca dejar de soñar, viendo oportunidades y generando confianza en nosotros mismos. Ese proceso que duró más o menos dos meses nos deja una gran lección de vida, ya que a través de los conocimientos y ayuda de los asesores pudimos encontrar una proyección hacia el futuro y así generar autoconfianza en nosotros mismos. La idea es que después de ellos mostrar esas ideas de proyecto de emprendimiento, ellos los empiecen a apoyar trayéndoles más capacitaciones, digamos desde la oficina de juventud trayendo más entidades que los apoyen para que lo hagan posible. También se presentó ante el señor alcalde que nos acompañó en este evento y que les propuso que más adelante se reunieran para mirar esas ideas de proyecto que tenían. A la fecha, el programa Mentors se ha ejecutado en los municipios de San Luis, San Francisco, San Rafael, Granada y Sonzón, teniéndose proyectado llegar a los 23 municipios del Oriente Antioqueño.